Hoy les enseñare como dar mantenimiento su computadora sin usar ningun programa. Ya que el propio Windows tiene sus propias herramientas pues es muy tedioso tener una laptop o computadora que se nos pone lenta cada vez que ejecutamos programas pero adios a ese problema. Hoy su computadora quedara mas liviana como cuando lo compraste solo sigan todos mis pasos y todo saldra bien bueno comencemos. En primer lugar no deben tener este tipo de archivos como los tengo yo acostumbrense a guardar sus archivos en sus disco. Entonces seleccionan todos sus archivos y lo cortan abren una ventana buscan su disco cualquiera que ustedes usen crea una nueva carpeta. Yo le pondré nuevo escritorio porque ya tengo uno con el nombre escritorio abren la carpeta y allí pegan sus archivos. Cierran la ventana. Luego si ustedes tienen este tipo de gidex les recomiendo que los eliminen de su escritorio ya que estos consumen recursos entonces eliminan todos. Solo dejan los que les servirá en este caso dejaré este que me informa sobre mi CPU y mi memoria RAM una vez realizado todo esto dan clic derecho. Les saldra esto le dan clic en personalizar luego aquí donde dice color de ventana. Desmarcan donde esta palomita. Donde dice habilitar transparencia. Lo desmarcan le dan clic en guardar cambios luego se cierran la ventana. Luego dan clic aquí en inicio. Escriben configuración del sistema. Aquí arriba saldrá configuración del sistema no es necesario escribirlo todo completo. Damos clic aquí se abrirá esta ventana. Algunas computadoras demoraran para abrir una vez estando aquí. Vamos a configurar para que al momento de encender cargue más rápido nuestro sistema. Estando aquí en general. Luego ustedes tendrá marcado aquí. Marcan esta opción donde dice inicio selectivo. Luego van en arranque. Dan clic en opciones avanzadas. Luego marcan esta casilla. Escogen el número de procesadores. En mi caso solo tengo dos. Pero si ustedes tienes más lo ponen. Si tienen tres cuatro. Eligen el máximo. Luego van donde dice cantidad máxima de memoria. Dan clic sobre este cuadrito. Luego dan aceptar. Luego se van donde dice inicio de Windows. Aquí desmarcan todas las casillas de los programas. Que no quieren que inicie junto con su computadora. Pues esto retarda al momento de iniciar sesión. Por eso yo lo desmarcaré este. Este también desactivaré mi Bluetooth porque no lo uso. Bueno es muy importante que no deshabiliten su antivirus. Este si por fuerza tiene que iniciar conjunto con la computadora. Es muy importante que solo desmarquen programas que conocen ustedes. Los demás lo dejan allí porque es del sistema. Si lo deshabilitan tendrán problemas. Por eso no deshabiliten todos. Una vez hecho todo esto le dan clic en aplicar. Luego en aceptar. Les saldrá esta ventanita diciendo si quieren reiniciar. Dan clic en salir sin reiniciar. Bueno la computadora seguirá lenta porque aún no le hemos reiniciado ahora. Nos iremos hasta. Inicio aquí escribimos. Visor de eventos. Les aparecerá aquí arriba visor de eventos. Le damos clic esperamos. Se abrirá una ventana una vez estando aquí. Le damos clic donde dice registro de Windows. Le dan sobre este triangulito invertido. Les aparecerá. Estas opciones le dan clic en aplicación. Les aparecerá estos registros guardados. Dan clic derecho. Van donde dice vaciar registro. Les aparecerá esto pero no den aquí. Den aquí donde dice borrar. Porque si lo dan en guardar y borrar no estarán haciendo nada. Ya que el peso seguirá en su computadora. Bueno aquí en seguridad no les recomiendo que lo hagan. Porque se corre el riesgo que la PC tenga errores. Mejor pasamos a instalación. Si tienen igual. Clic derecho vaciar registro. Y lo borran en sistema. Hacemos lo mismo. Clic derecho vaciar registro. En eventos reenviados. Hacemos lo mismo. Como en este caso no tengo ninguno. Pero igual le daré vaciar registro y borrar. Luego cierran la ventana. Ahora si vamos nuevamente a inicio en todos los programas. Luego buscamos accesorios. Damos clic aquí en ejecutar. Se abrirá esta ventana. Una forma más rápida de entrar a esta ventana. Es presionando la tecla de inicio más la letra R. Pero en caso que no lo conozcan. Esta tecla hace en el proceso anterior. Ahora escribimos. Por ciento. El código le dejaré en la descripción del vídeo. Le damos aceptar. Se abrirá esta ventana. Mostrando todos los archivos temporales que Windows guarda. Presionan la tecla control más la letra E. Para seleccionar todos. Luego dan clic derecho eliminar. Le dan en si ahora. Si no se pueden eliminar algunos. Es porque tenemos abierto algunos programas. Que están en proceso. Bueno le daremos omitir. A todo le damos omitir. Luego cerramos esta ventana. Luego vamos a la papelera de reciclaje. Luego damos clic aquí en vaciar. Papelera de reciclaje. Le damos en si. Y listo se borró todo. Cerramos. Ahora si lo más importante. Nos dirigimos nuevamente a. Inicio. A equipo. Luego a propiedades del sistema. Nos aparecerá esta ventana. Antes de seguir observamos. De cuantos gigas es nuestra memoria RAM. En mi caso es solo de dos. Pero puede ser de más gigas. En su caso de ustedes. Puede tener 3, 4, 5, 6. Depende de la computadora que tengas. Bueno una vez hecho esto. Damos clic en configuración avanzada del sistema. Nos abrirá esta ventana más pequeña. Le damos en configuración. Ahora tendremos marcada esta casilla. Nosotros tenemos que marcar esta. Donde dice ajustar para un mejor rendimiento. Bueno si ustedes quieren mantener así su barra de tareas. Así como esta de Windows 7. Marcan las 7 casillas. Tal como lo estoy marcando yo. Una vez hecho esto. El dan clic en aplicar. Luego aceptar. Esto es opcional. Si gustan lo hacen o si no. Pues van nuevamente a configuración. Luego a opciones avanzadas. Luego cambiar. Desmarcan esta casilla. Marcan aquí en tamaño personalizado. Ahora aquí como mi memoria. Tiene 2 gigas. Recuerden que esto es opcional. Si gustan lo hacen. Le pondré 2000. Y aquí en máximo. Le pondré el doble. 4000. Siempre el doble. Si ustedes tuvieran 3 gigas. Le pondrán 3000. Y en máximo le pondrán 6000. Así si tuviera 4 gigas. Le pondrán 4000. Y en máximo 8000. Así dependiendo de su memoria. Aumentan el doble. Para tener un poco más de memoria. Y su PC tenga más espacio. Para ejecutar los programas. Ahora como mía es de 2 gigas. Le dejaré en 2000. Y en máximo 4000. Luego le dan en establecer. Aceptar. Le saldrá. Esto le dan aceptar. Luego. Aplicar. Aceptar. Nuevamente. Aceptar. Y les dirá que reinicien ustedes. Le dan en. Reiniciar. Yo le daré. En reiniciar más tarde. Porque si lo reinicio. Se eliminará el tutorial que estoy grabando. Ahora si ustedes desean tenerlo más a full. Más rápida su computadora. Pues van. Nuevamente a inicio. Equipo propiedades del sistema. Configuración avanzada. Configuración. Y desmarcan todas las casillas que marcaron. Pues. Luego le dan aplicar y esperan. Dan aceptar. Nuevamente aceptar. Y se hará así como el sistema operativo XP. Pero les recomiendo esta configuración se vuelve muy liviana la computadora. Pues les recomiendo yo así lo uso y si no les gusta hacen la misma configuración anterior. Marcado las 7 casillas. Bueno ahora sigamos claro. Seguirá lenta mi computadora mía porque no le he reiniciado. Ahora nuevamente van a inicio. Luego equipo dan clic derecho sobre su disco C. Luego dan en propiedades. Luego en liberar espacio. Esperan si nunca le dieron mantenimiento. Su PC demorará algunos minutos. Luego les aparecerá esta ventana. Marcan todas las casillas absolutamente todas. Luego le dan en aceptar. Luego eliminar archivos. Esperan que se eliminen. Hay más opciones para hacer más rápida la PC. Pero mucho se demora. Windows eso les enseñan te en otro tutorial usando programas. Por ahora solo esto luego dan en aceptar y cierran. Y eso fue todo. Ahora si nuevamente reinician su computadora se reiniciara. Y una vez reiniciada la PC. Quedará así de rápida como la mía estaba lenta. Pero ahora. Está más rápida así les quedará a ustedes. Ahora esto es solo una parte. Chequen el siguiente tutorial. El link del video les dejaré en la descripción del video. Para que miren el otro tutorial. Les enseñaré a desfragmentar su memoria usando un programas. Bueno eso fue todo. Espero que les haya servido este video. Si les gustó denle manita arriba. Y si no manita abajo. Dejen sus comentarios les responderé gustosamente. Si gustan suscríbanse a mi canal les podré ayudar en lo que pueda. Si busca sobre temas académicos también puedo ayudarle. Bueno. Eso fue todo. Chau. Nos vemos en el próximo video cortesía de HP. HP. ¡Gracias!